Con el firme compromiso de lograr la aprobación del proyecto de ley que busca reglamentar el acto legislativo que modifica el Sistema Nacional de Regalías, terminó la reunión entre el gobernador encargado del Cesar, Wilson Solano, y los congresistas del Departamento del Cesar, en la que fue socializado el trabajo adelantado desde la Comisión Quinta del Senado, y lo que se va a discutir próximamente en sesión plenaria del Senado y Cámara. Al término del encuentro, al que asistieron en forma presencial los senadores Didier Lobby y José Alfredo Géneco, además de los representantes José Eliezer Salazar, Alfredo Apecuello y de manera virtual Eloy Quintero y Cristian Moreno, el gobernador encargado dijo que era de vital importancia que la bancada del departamento discutiera lo que ya se surtió en Comisión Quinta donde el senador Didier Lobby tuvo una participación importante en la socialización del proyecto, así como defender las posiciones para garantizar los recursos de regalías necesarios para desarrollar proyectos de inversión. En los principales ajustes al Sistema General de Regalías está el aumento en las asignaciones directas y locales con la duplicación de la asignación para los territorios productores y el giro de mayores recursos a los municipios con necesidades básicas insatisfechas. Estos pasarán de 10.7% a un 15% del total de las regalías. Se mantiene la asignación del 34% para la inversión regional y seguirá operando el órgano colegiado de administración y decisión o CAP regional. Hemos tenido un aumento significativo de contagios en el departamento del Cesar por COVID-19. Ante esto y la declaratoria de alerta roja en cuanto a ocupación de camas de UCI el pasado viernes, hemos venido trabajando y le solicitamos también hoy en la reunión al grupo de bancada que nos acompañe ojalá el mismo ministro de salud acá en territorio para evaluar toda esta situación. Adicionalmente, conocimos hoy que el senador Didier Lobo y el congresista Eloy Chichi Quintero vienen solicitando la presencia y hoy toda la bancada se puso de acuerdo para que entre todos solicitemos lo antes posible la presencia del señor ministro con el único interés de que con él podamos evaluar la situación. Adicionalmente, sabemos que desde el mismo ministerio ya se han comunicado para la posibilidad de enviarnos más ventiladores y de esta manera fortalecer aún más la capacidad instalada de camas de UCI y poder garantizar pues que llegado el pico, porque se anuncia el pico para la primera semana de septiembre aproximadamente, podamos estar lo suficientemente fortalecidos para poder mitigar el impacto de la pandemia. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.